Se va a venir el tiro desde la derecha, va a caer la pelota sobre el punto del penal Aparece la orden del árbitro del partido, hay uno, dos, tres, cuatro hombres de defensor Unos Navarro, el otro de Los Santos, el otro es Enzo Martínez y Gonzalo Freitas Atento con Gonzalo, viene Barco también para colocarse por ahí Viene este tiro libre que va a venirse desde la de Damiani, la orden del árbitro del partido Pasa de largo, viene el centro, mal ejecutado, sacó el pato Queda para Anderson Duarte, saca en el fondo Periarol, que pasó penal, penal para defensor Penal para defensor, el penal de Damian García, increíble, una pelota y una pifia Y que queda ahí, quiso llegar el de Periarol, termina pegándole al de defensor Y defensor sin jugar bien, se encuentra con un penal, con un penal en los 27 minutos La verdad es increíble, fíjate que el centro fue mal lanzado, tiene todo un movimiento Que realizaban los jugadores en el área, para quebrar y sacarse la marca encima La pelota va el jugador de Peñal que está Sánchez en el final del palo El despeje es malo, el remate de Anderson Duarte, buscando el arco, también es defectuoso La pifia, jugar violenta y el penal que hace Damian García Y la verdad, es el blooper de la jornada, es el blooper de la fecha Y el defensor tiene un penal increíble, sinceramente increíble Mejor forma de describir lo que acaba de ocurrir con la denominación de blooper no hay Hay penal para Defensor Sporting, el Chiro Navarro, es el que coloca la pelota Antes de la media hora, Defensor Sporting puede gritar el primer gol de la tarde del campeón del siglo El arco Guillermo de Amores, brazos en jarra, las manos en la cintura para el número 20 experiente Se viene con los pequeños centitos de Guillermo de Amores Que hace palmas el arquero de Perianol como para intimidarlo al experiente delantero Violeta El público de pie en la tribuna, a Welfi, como también distraer al delantero Se va a venir por parte de Defensor Sporting, la orden del árbitro Lo siguen los santos, se mueve de lado al lado de Amores, la orden del árbitro Viene Navarro, goool Goool Defensor Sporting, el Chiro Navarro Con qué tranquilidad Cómo define el Chino Esas ganas son de sabiduría Para el goleador, defensor, sin jugar bien a la media hora del primer tiempo, le gana Peñarón un gol contra 0. Cuando te pregunten qué es la experiencia, y bueno, la mejor forma de identificarla, de representarla, pasarle este penal, este remate del penal. Juego del arquero para ver si lo lograba confundir al delantero, se le pegaba al lado de la pelota, le hablaba. La puso en el punto penal, llegó con paciencia, observando lo que hacía el guardameta de Amores, y a la red. Remate a la red, pase a la red de Navarro, defensor, se pone en ventaja, sinceramente. No merecía esta apertura del equipo Violeta, pero bueno, esto es fútbol, y el fútbol tiene este tipo de cosas. La pifió Damián García, regaló un penal, y Navarro le dijo, bueno, acá estoy yo, y esto es lo que sé hacer. Es el sexto de Navarro en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Anderson debe ser de los jugadores de mejor mano a mano. Nunca lo una vez en el partido. Nada. Viene con el cambio de frente, muy malo. Lo que hace ahora Lucas Hernández, pierde la pelota Anderson Duarte, y se mira el cepillo. Esto puede ser de lo último de Peñarón en el primer tiempo. Apreció el cárcel Rodríguez, juega para el capitán Aguirre Galay. Mano a mano con el ojito, viene Aguirre Galay, y mano a mano con el ojito. Viene Aguirre Galay hacia adentro para el cepillo, y viene Tiro. De Peñarón, el cepillo González, suerte cruzada, ilusante, un tilo roxo, y el campeón del mundo. Una cepillada, cruzada, para gritar en el cierre del primer tiempo, el empate. Antes que Peñarón lo iba a buscar y lo encontró en el cierre del primero. Lo empata Peñarón en el cepillo. Ahora Peñarón y el defensor 1-1. Increíble. Otra vez algo que pasa de forma extraña. ¿Por qué? Anderson Duarte tiene ventaja. Tres jugadores defensores contra uno de Peñarón. Después de la mala salida Lucas Hernández. Pierde la pelota, lo deja mal parado a su equipo. Peñarón la utiliza muy bien. La recuperación, pase a la banda derecha, decía Bertolini. No está funcionando la derecha. Y es funcionó en el momento que tenía que funcionar. Aguirre Galay que amagó, que voy para afuera, que voy para adentro. Pasa al cepillo y a cobrar. Y Peñarón empata un partido. Que lo empezó jugando mejor que defensor. Que empezó a perder los estribos, cuestionando cada fallo. Y ahora cuando se aplacó un poquito, cuando pensó un poquito, empató el partido. Es el primero de González en el torneo. Insisto, eh. Insisto que hay una revisión ya larga, eh. Sí, no, no. Seguramente vaya a verlo a la jugada porque es interpretación. La va a venir a ver, mirá, mirá, la va a venir a ver. Ahí está viniendo. Ahora me quedan más dudas. Esa mano que va a ver el cuerpo creo que ahora con la repetición de la jugada. La va a venir a ver. Pone la cabeza para sacarla, ¿no? Sí, pone la cabeza pero las manos como que las suelta un poco el cuerpo. Para mí no es penal. Para mí no pueden cobrar penales eso, pero está. Sí, lo saben. Para mí no es penal. Se agacha como para pegarle. Para mí, primero que nada, hay una cercanía importante. Sí, pero no hay un movimiento del defensa también. No, no, no. A ver, nosotros estamos viendo el monitor acá. Bien. Guillermo de los Santos lo que hace es, primero que nada, como refugiarse. Claro, ese gesto. Tratando de que no le pegue la pelota. Y le pegan la parte superior del brazo. Sí, con el músculo. Del brazo. Este, ¿cómo lo puedo decir? El tríceps. Estoy diciendo bien. Sí, la zona media del brazo, por decirlo. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. O sea, uno se queda con la, por ejemplo, en la tele ahora hace una reiteración de la jugada y la frena. Y vos ves, con las manos hacia adelante y le pegan esa parte del músculo. Para mí no es penal. Yo sigo bien con la jugada. Si lo llamaron es porque le quieren marcarle que hay la infracción, que hay penal. ¿Y las fotos si sacás ahora? Sí, sí, la pelota pega en la mano. Sí, sí. La pelota pega en la mano. La pelota pega en la mano. Se agacha para pegarle con la cabeza. Primero que nada, yo no sé si no hay una distancia de menos de un metro. De menos de un metro entre el jugador de Periol que gira, pega. Qué difícil saber para dar entre el partido, ¿no? Porque aparte en el caso de Guillermo de los Santos, no extiende el brazo, va a penal. Pobre o penal, pobre o penal. Pobre o penal, para mí no es penal. Yo voy a ser absolutamente claro, para mí no es penal. Hay penal para Peñarol que lo tiene para dar vuelta en el minuto 22 del segundo tiempo. Tiene la gran oportunidad de Peñarol para llevarse los tres puntos. Yo les dije, hace instantes Peñarol alguna va a tener. Bueno, lo encontró más rápido de lo que yo me hubiese imaginado. El que agarra la pelota es el cabeza de Rodríguez. Hay penal. Es penal para Peñarol. Arco de la tribuna, Welfi, encendiendo celos celulares para captar el preciso momento que la pelota vaya sobre el arco. Habla Yodán González con el número ocho, Uri Negro, en el arco, Dufour. Pequeños saltitos, pequeños saltitos del arquero Violeta. Todo de rojo, de pie, todos los hinchas en la tribuna, Welfi. Se viene para arrematar el cabeza Rodríguez. Uno a uno está el partido. Momento clave en la noche. Viene Yodán, que le dice, no se muevan. Brazos en jarra, manos en la cintura. La horre de Yodán. Rodríguez mano a mano con Dufour. Aparece el cabeza. ¡Gol! Me peñaron el cabeza Rodríguez. El cabeza Rodríguez. La pelota cruzada hacia el par derecho. Para que Peñarol ya pase a ganar en el segundo tiempo. Se golpea el pecho el cabeza Rodríguez. Peñarol lo da vuelta en el campeón del siglo frente a Defensor. Esta historia ya la vi. Dos a uno. Qué bien. Pero qué bien en la carrera. Yo te soy sincero. Observando cómo se movía el cabecita Sebastián Rodríguez. Cómo perfilaba el cuerpo. Dije, la tira para el palo izquierdo. Y cuando llegó, movió el pie y fue para el otro lado. Dufour se comió el engaño. Yo también desde la cabina. Pensé que iba a ir a un lugar al que lo fue. Genial Sebastián Rodríguez para patear el penal. Penal que para mí no fue, pero que transforma en gol. Uno de los mejores jugadores que tiene el campeonato uruguayo. Sebastián Rodríguez. Es el quinto de Rodríguez. Torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País.